Hola amigos, soy el Dr. Guevara y en este video les voy a enseñar cómo prevenir lesiones en la espalda baja y en los hombros si es que van al gimnasio. Recibo correos de muchas personas que se lastiman en esas dos zonas y entonces les voy a enseñar lo que yo utilizo y cómo hago los ejercicios para prevenir esos problemas. Vamos a comenzar con el hombro. El hombro se lastima comúnmente en esta posición, elevación del hombro y rotación interna. Ahora cuando digo rotación interna significa que el brazo se está moviendo en esta dirección. Si miramos los pulgares, los pulgares en rotación interna se van hacia el medio del cuerpo. Rotación externa es lo contrario. Los pulgares se van hacia afuera, apuntan hacia afuera y la posición neutral es esta aquí, como caminamos nosotros, con las manos a los lados. Ahora, lo que pasa en el gimnasio es que muchas personas hacen el ejercicio que se llama dominadas o también press de los hombros hacia arriba y lo que hace eso es que pone el hombro en esa posición que causa lesiones, en la posición de elevación, rotación interna. Si vemos el ejercicio aquí dominadas, estamos elevando y rotando internamente. Miren los pulgares que están apuntando hacia adentro. Y entonces lo que hacemos es que dejamos caer el peso del cuerpo y lo que pasa ahí es que tenemos unos tendones que vienen de aquí, de la parte trasera del hombro, que se llaman los tendones del manguito rotador. Y esos tendones se ponen, se unen aquí con el brazo y al elevarlos y rotar internamente pueden ser pinchados. Ok, ahí comienzan los dolores. Ahora, una posición mejor sería rotación externa, haciendo dominadas de esta forma. Ok, eso es mejor que tener la rotación interna, pero lo que pasa al hacer este tipo de dominadas, entonces ahora estamos afectando la parte de dentro del codo y también las muñecas. Así que esas dos posiciones, rotación externa y rotación interna, causan dolores en el hombro, codos y muñecas. Entonces lo mejor sería poner los brazos en una posición neutral, en una posición de esta forma. Pero lo que pasa es que muchos gimnasios no tienen esa barra, que sea en esta dirección. Lo que yo uso es esta manija. Esta manija es un producto que se llama Angles 90. Es una manija que se conecta a cualquier equipo de entrenamiento, a cualquier barra en el gimnasio. Y es muy fácil, lo tiro sobre la barra, entonces hago un nudo y ya tengo una manija. Lo que esto hace es que me deja comenzar en una posición neutral, así, donde yo puedo hacer la dominada. Les voy a enseñar aquí, comienzo así, posición neutral, levanto mi peso y entonces ahora lo dejo caer y mis brazos se mantienen en una posición neutral, así afecto menos los hombros, los codos y la muñeca. Así que les recomiendo el producto Angles 90. Es uno que les va a costar poco comparado a lesiones del hombro, los codos y la muñeca. Entonces ahora les voy a enseñar cómo prevenir lesiones en la espalda baja. Ahora les voy a enseñar cómo prevenir dolor de espalda al hacer el ejercicio que se llama peso muerto. El peso muerto es un ejercicio donde estamos levantando peso desde el piso y entonces nos levantamos. El ejercicio se ve así. Y lo que pasa es que a muchas personas les hace falta lo que se llama movilidad de la cadera. La movilidad de la cadera es cuando tenemos la habilidad de empujar las nalgas hacia atrás, así y hacia abajo y al mismo tiempo como ven mi espalda está recta. El problema viene cuando a una persona le falta esa movilidad en la cadera y lo que hacen al levantar el peso es que llegan hasta un punto donde ya no pueden bajar más las caderas y empujarlas hacia atrás. Entonces ahora comienzan a usar la espalda baja y ahí es donde vienen los discos herniados. Los problemas de los discos herniados porque en vez de usar los músculos de las piernas y las caderas como los glúteos estamos usando la espalda a levantar el peso y entonces los discos no tienen esa habilidad de soportar tanto peso y entonces tenemos discos herniados. La forma correcta sería empujando las caderas hacia atrás y hacia abajo manteniendo las piernas rectas la espalda recta perdón y entonces levantamos el peso directamente arriba mientras mantenemos la espalda recta. Igualmente al bajar mi espalda se mantiene recta y el peso queda abajo todo el esfuerzo viene de las piernas y los glúteos. Ahora, si una persona no tiene la movilidad en la cadera para hacer eso entonces lo que podemos hacer es otra vez usar el equipo eso, el producto los Angles 90. Lo que estamos haciendo con los Angles 90 es que estamos elevando la posición de donde comenzamos. Entonces, en vez de empezar bien bajo, así lo que estamos haciendo es elevando el punto donde empezamos y ahora entonces la columna está más para arriba. Más recta requiere menos movilidad hacia abajo. Comienzo aquí, levanto el peso y lo dejo caer y también mi espalda no se está doblando. Esto es lo bueno de usar los Angles 90. Si es que le falta la movilidad en la cadera pero al mismo tiempo quiere seguir haciendo peso. Así que esa es una forma de evitar problemas en la espalda baja y también problemas en los hombros. Ahí lo tienen amigos. Ahora ya saben cómo evitar problemas en la espalda baja de discos herniados y también problemas del manguito rotador del hombro usando este producto. Bien fácil de usar y lo que cuesta esto es nada comparado a una cirugía en la espalda o terapias o una cirugía en el hombro. Lo que voy a hacer es que les voy a dejar el enlace de este producto abajo en la descripción y también en los comentarios. Si es que desean comprarlo, le pueden dar click al enlace y ese enlace les va a dar automáticamente un 10% de descuento en este producto. Si les gustó la información en el video, le dan al pulgar, me dejan sus preguntas y comentarios abajo y nos vemos en el próximo video.